Los colesones están llorando porque lo sigo volviendo. Araña, Gaby. Escucho un milímetro, pero ya salió el cocho. Con sabor a chocho, cocíname el sancocho. Tranquilo pocho, que yo no me temocho. Que se me está depretao con el tiburón. Los patos por la perla, le han dejado el toro a la selva. Saludo a los hijos de puta que están en celda o en celda. En el planta y no te me duerma, varón. Acuérdate que en la calle hay mucho guillado de cabrón. Yo tengo el cazón, salgo donarte el tocón. Ando con equivalidad de número de conexión. Lo que voy es depresión, cuando salgo en la canción. Cabrón, sigo en el barrio pa' carajo. Si tú quieres pellaqueo y yo quiero pellaqueo. Te me jalaste por la mano y me perreaste, me perreaste, me perreaste, me perreaste. Esto no es pa' top, esto es petafón. Tú te tiras en medio, yo le meto en flow. Llego el más verdugo, el diabólico. Nunca aprendo sueño, puro reggaetón. Ya que más te irán, tengo calderón. Saludo a por hijo, a esto se va. No pido una prestao, nadie me vació. ¿Para qué? No me hace falta, en el underdog. Me tomando yo, tomando bol. Desde los diez, desde los dos. Hasta me duermo, me gusta el lío. No llamo a nadie, sigo en los dos. Te invito al medio, no tengo miedo. No hay retrocesor, no pedí el fuego, fuego. Casero, 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 chacamaquerán, con el cachachán, la moda, otra cosa, otra cosa. Sí, el lobato viene duro. Nativo, hasta abajo contigo, pal. Con los míos hasta los chevatos, tú sabes. Respeta, respeta.